Tenía una vida armada casi perfecta y en un segundo se le va, se le derrumba todo. Fuerte la historia, lo que sucede crea una empatía con el público bastante fuerte porque podríamos ser cualquiera. Alejandro, ¿cómo fue trabajar con Bárbara de Regil? ¿Cómo es ella como compañera? Pues mira, te puedo decir que trabajar con Bárbara es... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un querido actor hispano que es desordenado para algunas cosas, pero eso sí, muy disciplinado para la actuación. La injusticia, eso lo desespera muchísimo. Pero ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Alejandro Nones. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte. Bien, querido, bien, 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 Alonso. Feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad. Muy, muy ilusionado y contento de conectarme con toda la comunidad americana de los Estados Unidos. Exactamente. La comunidad latina de los Estados Unidos. La comunidad hispana, exactamente, desde Atlanta y desde todo Estados Unidos. Y bueno, pues contentos también porque te podemos ver una vez más en una serie de mucha calidad, que es Pacto de Sangre, donde una serie de suspenso, ¿no? Que de alguna forma tú también la defines como tragicomedia por algunas circunstancias, pero háblame un poco más acerca de Pacto de Sangre, que se puede ver a través de VIX. Sí, Pacto de Sangre yo creo que es una historia maravillosa que te atrapa desde el primer momento por la calidad, es sumamente fuerte la historia, lo que sucede crea una empatía con el público bastante fuerte porque podríamos ser cualquiera, porque le podría haber pasado a cualquiera, porque no son malas personas, simplemente pues están en una circunstancia de vida a raíz de un accidente y empiezan a tomar decisiones y genera esta conexión con el público de pensar qué hubiera hecho yo si me hubiera pasado a mí, ¿no? Esta historia, yo desde que la leí me pareció maravillosa y siento que Pacto de Sangre tiene todos los elementos para ser de las mejores series de suspenso que hay hoy en día en el mercado. Creo que tiene una factura, una realización del más alto nivel, impecable, el lenguaje visual, las actuaciones de mis compañeros, el manejo de la historia, la visión de los directores y tiene esto que se va poniendo cada vez mejor y que los giros de tuerca son muy inesperados y yo en lo particular me siento orgullosísimo de este proyecto, así que muy feliz de tener la oportunidad de formar parte de un proyecto con calidad, bien hecho, bien contado. VIX decidió generar de los mejores productos, los mejores proyectos de habla hispana y para eso ha buscado las mejores historias, las mejores casas productoras, los mejores elencos y creo que el resultado pues ojalá el que lo vea se da cuenta que habla por sí solo porque sí hay mucha calidad en esta serie. Y bueno, Benjamín, ¿qué se define? El que se toma todo en serio, bien lo dice ahí la serie, pero este es el amigo positivo, correcto, el generoso, pero cuéntame acerca de Benjamín, Benjamín, ¿no? Porque cómo es una decisión le cambia su vida, por así decirlo, perfecta de un momento a otro, ¿no? Sí, Benjamín es un doctor exitoso, cirujano plástico, enamoradísimo de su mujer, de Tamara, que es el personaje que interpreta a Bárbara de Reggie. Están muy conectados desde el amor, desde lo sexual, desde el asumido que están el uno con el otro, al punto que no conciben la vida, Benjamín sin Tamara y Tamara sin Benjamín, están totalmente mimetizados y en el entendido de que la vida tiene que ser juntos. Y eso tiene una fuerza y un valor por sobre todas las cosas. Y por eso la vida los pone a prueba. Y bueno, a ver qué sucede, ¿no? Benjamín es un personaje de esos que uno siempre quiere tener porque es un elemento sumamente importante dentro de la historia y porque es complejo. Benjamín es un personaje con un mundo interior, con unas verdades muy internas. que luego con esa personalidad tan fuerte que tiene en cuanto a lo seguro que está de sí mismo, la madurez emocional que tiene. Como bien lo decías, tenía una vida armada casi perfecta y en un segundo se le va, se le derrumba todo. Y como actor, tener la posibilidad de trabajar con un personaje que emocionalmente se encuentra en picos emocionales, en situaciones extremas, también es un regalo. Es este... Bueno, es difícil no juzgar a tu personaje, digo, porque por ejemplo, Bárbara de Regílio ya decía, no, yo la verdad es que no quiero que tomen como ejemplo a mi personaje en esta serie, no quiero que lo sigan, yo no represento para nada a este personaje. En tu caso, tú dices que tú no juzgas a tu personaje, ¿no? A pesar de que, este, pues muchos... Se necesita ser neutral, ¿no? Siempre que haces un personaje, pero en tu caso lo estás diciendo, ¿no? No lo juzgas a Benjamín por sus acciones. No, yo decidí no juzgar a mi personaje, decidí no pensar que hubiera hecho. Yo no decidí pensar si hizo bien o hizo mal, porque en ese momento me voy a meter en problemas conmigo mismo. Y la idea es estar cercano a Benjamín. La idea es poder justificar a Benjamín y vivir sus acciones con verdad. Y para eso, yo decido alejarme de cualquier tipo de análisis con respecto a Benjamín, ¿no? ¿Tú tienes un grupo así de amigos tan fuerte como lo tenía Benjamín? ¿Tú tienes así un...? Sí, yo tengo mi grupo de amigos de toda la vida, sí lo tengo. Y nunca, digo, no han hecho ningún pacto así como ese, pero a lo mejor en alguna ocasión hicieron algo medio indebido y juraron no decir nada. ¿Te ha tocado estar en una situación así? No, gracias a Dios, no. Espero que no me toque. Ok, pero bueno, ¿esos amigos son de la infancia o de dónde son? Sí, de toda la vida, de la preadolescencia y adolescencia y hasta hoy. Alejandro, ¿cómo fue trabajar con Bárbara de Regil? ¿Cómo es ella como compañera? Pues mira, te puedo decir que trabajar con Bárbara es de los regalos más grandes que he tenido en mi carrera. Bárbara es una actriz sumamente talentosa, extremadamente talentosa y fue mi aliada en la creación de Benjamín, de Benjamín y Tamara. No podría haberlo hecho sin ella. Parte de... No, al todo. Depende de la decisión que tomamos juntos. De estar ahí en cuerpo y alma como actores en pro de nuestros personajes para contarlos con la mayor verdad posible y para ser unos cómplices eternos. Y creo que entendimos que teníamos en nuestras manos una pareja entrañable, importante, bonita y luchamos por ella y seguimos luchando.